Hola de nuevo, soy Jesús Calleja Chicos y chicas Calleja, nuevo vídeo Y bueno, de hecho quería hacer este vídeo sin tener la bata puesta Aunque me estoy arrepintiendo un poco porque tengo algo de frío Pero me la he quitado por todo lo contrario Porque me agobiaba un poco, tenía como... Es demasiada calor Y me la he quitado, pero es que si me la quito tengo frío Y si me la vuelvo a poner, al cabo de unos minutos Ya vuelvo a tener como una calor que me entran ganas de quitarmela Pero bueno, voy a aguantarme un poco y tal Este vídeo literalmente no iba a ser... Es decir, no iba a existir este vídeo para nada Pero entre comillas me veo un poco como obligado a hacer este vídeo Porque mi madre ha comprado un producto, ¿vale? En una tienda, en un supermercado de aquí cerca de casa Que se llama Día Y ha comprado un producto que hemos visto anunciado Que no sé si es ya varias veces No sé si es nuevo de este año o ya llevaba desde el año pasado O yo que sé cuánto Pero lo habíamos comentado incluso mi madre y yo un poco También lo estuve hablando recientemente con mi amigo Seba Sobre este producto Pero yo le estaba diciendo a mi madre que no quería yo que lo comprara Porque yo no iba a probarlo Ni me llamaba la atención ni nada del estilo Al final mi madre ha hecho todo lo contrario Lo ha comprado Ella ha probado un poco este producto Dice que está bueno Pero no se lo ha comido del todo Solo lo ha probado un poco Porque al ser algo muy muy dulce Pues a mi madre como que no le termina de ir muy bien Las cosas tan tan dulces Y me ha dicho que lo que ha probado Que me lo puedo comer yo Yo me he quedado un poco en plan Coño Que no sé por qué me estaba metiendo ahora en este marrón Porque yo no tenía pensado grabar este vídeo Y mucho menos hoy Pero bueno Antes que nada voy a coger una servilleta que hay aquí Para esto Y poco más De hecho aquí en la pared veo algo De suciedad Un momentito Pero bueno Es que hace nada Pocos segundos Ha venido aquí mi hermana A cenar Y esto Pero bueno A ver Voy a coger He limpiado la pared Chicos y chicas Calleja Con una servilleta he cogido otra Ahora voy a coger Una cuchara Y Bueno Una cuchara Voy a abrir la nevera Para coger el postre Porque de hecho Es como una especie de postre ¿Vale? Vale Ahí estaba en la nevera Es un tipo de postre Que yo no me ha quedado muy claro Si es un flan O qué coño es Pero No lo sé Es esto de aquí ¿Vale? Voy a ir con cuidado Porque repito Mi madre ya ha probado un poco Y está pues Uno de ellos abierto Y tal Es esto De aquí Lo veis Es este postre De este hombre Que es un famoso De aquí de España Que se llama Mario Vaquerizo Yo le llamo Mario Cabrerizo De cabra O de cabrón A mí personalmente Esta persona No me cae bien Da igual los motivos Simplemente No me cae bien Y ya está Ha salido en Programas Rally shows Ha cantado música Creo que No sé si de una manera Individual Ha cantado música O no Pero con Alaska Y creo que Un grupo De música Que tienen Pues Tal Pero no me cae Bien este hombre Que de hecho Tiene unas Pintas De De estos De heavy metal Rockeros En plan Adoradores de satán Que no puede con ello Pero bueno Aquí está esto Aquí la comida De mi madre Y sinceramente Yo veo esto Y tiene una pinta Que no me termina De convencer mucho La verdad No huele mal Pero no me gusta Nada el olor La verdad Vamos a ver Está como muy Pegajoso Lo noto Bastante pegajoso Parece un flan Pero es que no sé Qué coño es Es como Es que ahí pone Vale Aquí pone Que es Crema de chocolate Con galleta Y caramelo salado Así que será eso Chocolate Galleta Y caramelo salado Caramelo Supongo que será Muy parecido Al del flan Pero no me termina De convencer mucho No está malo Pero no me Y sí Se nota ahí Lo saladete Se nota El caramelo Es esto de aquí Y esto evidentemente Es el chocolate Pero lo de la galleta Bueno no sé Claro es que si vemos El de esto Parece Casi una especie De flan Tengo que decir Que a mí los flans No los como nunca 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 como Porque no me gustan Me viene de pequeño Del colegio Y esto Al igual que Hay muchas comidas Que no me terminan De gustar Básicamente Esto es así Pero bueno No está mal Pero no es algo Que repito Esto No lo voy a comer Más en mi puñetera vida Porque no me termina De convencer Y no era un producto Que yo quería Como tal probar Mi madre al final La ha hecho click Y tal Ha decidido comprarlo Y me he comido Un poco El marronete Al final terminando Comiendo esto Cuando es un producto Que a mí No me interesaba No quería probar Pero ya que estábamos Pues Bueno En fin Y solo vienen Dos unidades Este que me estoy comiendo Y otro más Como habéis visto Y ya Pero utilita Es que no me Termina de gustar Pero bueno No me termina A mí De convencer Demasiado Es rarete Y ojo Habrá Imagino que habrá Unas Comidas De un estilo Que mezquen así Un poco como dulce Con salado Como puede ser Alguna chuchería Caramelos O yo que sé Galletas incluso Pero en esto A ver Es rarete Es un poco rarete Y no me termina A mí De convencer No me ha terminado De gustar a mí Repito No está malo Pero no me Convence Sin más amigos Amigas Espero que os haya gustado Este vídeo Totalmente Improvisado Y tal Este vídeo Es incluso Aún más Random Que el de Que el de Las patatas Asadas No Bueno Asadas no Las patatas De pimientos Asados Del Mercadona Literalmente Esto es mucho más Random Porque las patatas Es así que Las quería como medio Probar Pero este producto Pues no Quería Ni siquiera Que lo compraran Y lo han comprado Y así Estamos Pero bueno Si os ha gustado Al fin y al cabo Ya sabéis Darle a like Con me gusta Suscribiros a mi canal En el caso De que no estéis suscritos Compartir el vídeo Dejar comentarios De cualquier tipo Siempre con respeto Activar la campanita De notificaciones Para estar Atentos a los vídeos Que subo al canal Ya sabéis Que es gratuito No os cuesta nada Si no queréis hacerlo Casi si no Pues no Que no pasa nada Me despido Y nos vemos En próximos vídeos Amigos y amigas Adiós Amigos y amigas